Tonto 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 Aaaaaah Pero que haces Que? Has Se hecho Pero que haces Hola 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 No se para donde vas Se fue a hablar con mi papi Conversaciones de adultos Oye, espérate, espérate Una cosa Tu eres? Si? Tu eres? Aaaaaah Aaaaaah Que casualidad que soy mas grande que tu Mira No, yo soy mas grande porque me subo arriba de esto No, yo me subo también arriba y mira soy mas alto que tu Eso bueno Hola Esos son poderes Madre mia No, cállate Perdón, perdón, lo siento, no me demande Mira que tengo papel, tonto No, pero por que tienes un papel en la mano? Por que si Pero por que si? Aaaaaah Que buena tarta Quiero comer Quieres comer? Aaaaaah Aaaaaah Donde vas? Donde vas? Donde vas? No te vayas lejos Yo te quiero cerca a mi Dame un abracito Dame un abracito Un abracito de a mi Unos 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 Oye Tengo ganas de comprar dulces Tu quieres? Ehhh Si Ven, vamos Vamos a comer dulces Ah no, 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 tengo un problema ¿Cuál? No tengo dinero ¿Por que te has estancado? Aaaaaah Si, tu amigo Pero ven, ven, vamos a decirle a mi papá Ven, 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 ven Vamos, dame Que se riva, se riva esperando a que le pidamos dinero Como buen papá Pero Vamos a hacer algo Díselo tú, yo me quedo acá abajo Vi, 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 vi Ok, ok Si, si, yo te veo desde acá Papá, dame Dime Dame dinero Dime que pasa Que esa parte después de las Que, que pasa Dime, dime Milo Quiero dinero Para comprar dulces, hola Oh, hola, hola Que eres Milo Ven, toma, ahí está Toma dinero, agárralo del bolsillo Toma En el bolsillo Ahí está, listo Buena suerte Compren dulces Gracias Ay, gracias papá Yo te quiero Ay Toma dinero Hola Mi papá estaba muy cheto de dinero Madre mía Si Oye, vamos a la tienda El vendedor de la tienda Es muy buena gente Es nuevo de hecho Si, si, si Hola Es nuevo en el pueblo Yo, yo, no me lo creo De verdad Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Oye, toma, te voy a dar billetes Para que... Para que... Porque necesitas billetes Yo también, necesitamos Claro, yo también Claro, vamos, vamos Oye 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 Como... Como yo le decía, señor Es ese niño Vestido de azul Y... Y me lobo Lobo todo Me quitó todo mi padre Y me cantaba ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¡Está llorando! Míralo, qué triste No llores Dame un abrazo Dame un abrazo Dame un abrazo Un abrazo Un abrazo Un niño Sí, un bebito ¿Te recuerdas que le dije? Tráelo aquí Lo aplasto con mi aplastadora No, no, no No, pero... Mira Dale El niño que está tras mío Está vestido de azul ¡Pero que yo esté de azul! ¿Estás seguro? Estoy seguro Sé que fue él ¿De qué hablan? ¡Hola! ¡Me sorprendí! ¡Hola! Te sorprendí Te sorprendí Te sorprendí Te sorprendí ¿Qué hizo? ¡Pero por aquí! 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 ¡Me caí! ¡Eso sorprendió! ¡Pero qué pasó! ¡Todos se murieron! ¡Aaah! ¡Ven! 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 ¡Ay no! ¿Dónde me voy? ¡Se quedó en la tienda! ¡Ayúdame! ¡Aaah! ¡Gulo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Aaah! ¿Qué fue eso? ¡Ven aquí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue con un caballo! ¡Ehm! ¡Ven! ¡Soy malo! ¿Eres malo? ¡Toma! ¿Tú quieres dinero? ¡Toma! 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 ¡Yo te puedo volver bueno con dinero! ¡Ven! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Ess! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡¿Usted no llega? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo ver a dónde está ¿Qué onda de la personalidad el doctor? No lo haces cabido Ay no ¿Qué pasa pasando? ¿Qué pasa pasando? ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo señor impresionado! ¡Tengo la idea! ¡Tengo la idea! ¡Yo también! ¡No! ¡Yo no tengo la idea! ¡Casi me encierras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo aquí mi teléfono ¿A quién vamos a llamar? Voy a llamar un youtuber muy grande que me va a ayudar ¡No me lo puedo creer! ¡Llámelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llámelo! 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 ¡Es Vegetta! ¡Madre mía! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola Vegetta! ¡Hola Vegetta! ¡Hola Vegetta! ¡Hola Vegetta! ¡Es que pasa Scathy compañero! ¡Me lo creo! 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 ¡Qué podemos hacer para destruirnos! ¡Verdad Vegetta! ¡Salúdame en un video! ¡Vale! Yo creo que debéis hacer una Thunderswork y si no tenéis una Thunderswork con un pan ¡Yo creo que con un pan basta! ¿Qué hago? ¿Lo golpeo con un pan? ¡Hay que golpearlo con un pan! ¡Hay que golpearlo! ¡Le da este comer el pan! ¡Y se va a morir! ¡Vamos! ¡Tengo que darle a comer con un pan! ¡Muchas gracias! ¡Espera! ¡Espera! ¡Salúdame en el video! ¡Salúdame en el video de mañana! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero por supuesto! ¡O que no! ¡No! 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 ¡Levanta! ¡Ya, ya me levanto! ¡Toma el pan! ¡Ok! ¡Se lo doy! ¡Se lo tiene que comer! ¡Yo voy a salir a distraerlo! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Cuando yo lo distraiga! ¡Ok! ¡Calla! ¡Si! 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 ¡Ya me нужно! ¡Nispu Mechano! ¡Estás listo bebe! ¡Soy listo! ¡No sé dónde está! ¡Ahora yo lo voy a... ¡No te preocupes bebe! ¡Okey! ¡A particularmente se va a completo ! ¡Worldémite! ¿Dónde me volteo? ¿Dónde me volteo? ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estamos! ¡No me lo creo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es un momento! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Está grabando un vídeo! ¡Está grabando un vídeo! ¡No miren! ¡Yo le distraigo! ¡Hola, bebé! ¡Soy Vegetta! ¡Cállate! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Soy Melo! ¡Ah, no! ¡Soy Timo! ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Es Timo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Es Timo! ¡Te voy a comer! ¡Lo hago ya! ¡Lo hago ya! ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo algo para ti! ¿Qué? ¡Esto! ¡Para que comas y te alimentes muy bien! ¡Eso te da vitamina D, D! ¡Dame a comer yo solo tontos! ¡Ah! ¡Cayó en el plan! ¡Cayó! ¡Sí, sí, sí! ¡Cayó en el plan! ¡Cayó en el plan! ¡Se puso a llover! ¡Se puso a llover! ¡No! ¿Qué? ¡Eso funciona! ¡Sí, sí, sí! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Ay, qué placer! ¡Eh! ¡Lo... ¡Lo hicimos! ¡¿Qué pasa?! ¡Lo hicimos?! ¡Lo hemos logrado! ¡No te lo puedo creer! ¡Hemos salvado el mundo! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. A ver, desconte con la Vegetta. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! ¡Pingüinitos, pingüinitos! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Vegeta, ya lo logramos! ¡Lo logramos, sí! ¡Al bebé Milo.exe! ¡Ya lo vencimos! ¡Ya, ya lo vencimos! ¡Tienes que decirle a todos los bebecitos que se suscriban y le den like! ¡Eh, pingüinitos, pingüinitos! ¡Y bebecitos, a ver! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer que vaya al bebé bueno, eh! A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Dios, pingüinos, pingüinitos! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es! ¡No! ¡No! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡Yo voy a correr! ¡No, no! ¡Corre! 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 ¡No, no! Tranquilo. ¡Ah, no, no, corren! ¡Es una broma! ¡Se está trolleando! ¡Ah, soy una broma! ¡Ah, soy una broma! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, yo me voy a abrir un video! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, ahora, ahora! ¡Adiós, mis vías! Ah, ¿quieres operación herida? ¡Tomano! ¡Tomano! ¡No, derrubó! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡De vuelta! ¡Es de nuestro atras!